Bien, las 11 y media. Aquí está el pedacito de la... ...permonición. ¡Chau! Esto es todo lo que tengo que dejar en el distrito de la estación. ¡Oh, bueno! ¡Bien! ¡Habar! ¡Habar! ¡Nos tenemos que mantener un registro de todo lo que ocurre! ...por la policía. Sí, una chica muerta en el pool necesitamos algo explicándose, ¿no? ¡Ezzy, hombre! ¡Pero, como fotos, lo que podemos! ¡Gracias! ¡No hay un experiencia marido que los policías no quieren que crezca nada de esto! ...y por eso tenemos algunas pruebas de la prueba. Desde ahora, si tienes tu teléfono y ves algo, tomas una foto o un video o algo así. Sí. Ya lo hice. ¿Estás bien ahí, Abby? Mira, ¿por qué miras alrededor y ver si puedes encontrar algo que ayudara a hacer Nick más confortable? Bien, aquí... Déjeme revisar primero de este lado. Aquí hay una carta, pero no de este lado. Ya les muestro dónde está la carta. Esta parte yo no la había podido investigar la primera vez porque no recuerdo qué pasó. Lo primero que hice fue esto, acercarle esto. Aquí. ¿Esto mejor? Gracias. Hey. Ajá, bien. Ah... Recuerdo... Ah, ven. Entra aquí. No, pero no hay nada. Bien, pasé por el medio de ellos. No dicen absolutamente nada, no tengo que hablar con ellos. Eh, aquí... Ajá. I wonder where Caleb is. La fotografía. Aquí, me parece, en una de estas. Esta no es. Aquí. Aquí está, la luna. Ah... Esta ya la había agarrado. Me parece, me parece, me parece, me parece que de las dos, la premonición que agarré fue esta. No esta. Así que, bueno. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos cuando me toque elegir qué premonición ver. Ya, creo que no hay más nada del lado de acá. Solamente hay un dibujo. Aquí no se ve el cuerpo. Ahí se ve la sangre. Bien. Esto de aquí. Esto de aquí fue tan diferente, como hace 12 horas. Yo, algo no está bien con ese chico. El chico es realmente malo. ¿Vale? 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 Sí, era como... Era como un pez. Out of the water. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Cuando me intentaba limpiar los muertos, también. ¿Vale? Bueno, todos los muertos eran lluvios, pero no podía encontrar donde estaba quedado. O lo que estaba quedando. ¿Vale? Así que no quería que me veía como se encontró el malo. ¿Vale? 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 No está frotando en la boca. Creo que Abby le pediría a diferencia. ¿Vale? ¿No es aquafobia un síntoma de rabias? ¿Aquafobia? ¿Hydrofobia? Sí. Pero creo que es más sobre el miedo de beber, no solo de lluvios. Esto era como... Como mi gato en el baño. Un gato. Un gato. Aquí. Se pone intenso el muchacho. ¿Sí? ¿Vale? 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 Que la idea si son siete es que los siete salgan vivos? Así que... Ya veré mi segunda partida. Aquí... Obviamente que agresividad no. Pero quiero que se calme. Pero da igual. ¿Vale? Por favor, me diga. ¿Vale? Yo he realmente disfrutado spending tiempo con ti este summer. Esa es... 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 Esa es una copa de answer. Abby? Uh... What? I've got something to ask you. Uh... Y... Okay. Why don't you like me, Abby? Ya en este punto está pasando una vida súper impertinente, eh. Pero bueno, um... No sé si se escucha en la grabación. Ah... Aquí... En este punto creo que da igual. Si responderle con lo de la izquierda o responderle con lo de la derecha. Ya cualquiera de las dos. Él se va a alborotar. Se va a enrabiar. Así que... Yo... Trato como de agarrarlo suave. Que se trate de calmar. Y escogería la de la izquierda. Pero... Vuelvo y repito, creo que da igual. Vamos con la de la izquierda. Nick... Yo me gusta. No... No... No me gusta. No me gusta, ¿sabes? ¿Qué significa? Dime la verdad. No me gusta, ¿sabes? No me gusta. Sí. Aquí es donde hay que tomar la decisión. de la carta del tarot el diablo obvio mi decisión como ya sabía que se estaba poniendo súper mal no había vuelto atrás así que mi decisión fue dispararse porque si no le dispara Abigail hubiese muerto bien casi las 12 medianoche nos toca con Emma esta parte no la recuerdo mucho no sé qué pasó aquí pero está viva y está bien así que es lo importante a ver aquí ya se calienta un poco ok ok si yo era un consejo en un camp de camp partiendo en un bonfire y empezó a caer y hay monstruos bien sinceramente recuerdo muy poco esta parte ah más o menos me acordé hay una carta aquí que compagina o es la mitad mejor dicho de la que he encontrado allá en la piscina igual si gustan pueden volver a agarrar la carta para ver qué es lo que dice me parece que aquí hay algo más ajá ah ya me acordé ya me acordé a ver si aquí tomo la decisión correcta otro avión pasando por dios ahora se alborotan los aviones esta parte sí no recuerdo si hay una carta o es que yo no la vi creo que no hay porque ya encontré dos y encontrar más de dos en un capítulo creo que está como como mal porque la divina nada me deja escoger uno pero bueno todo puede pasar bien aquí sigo caminando ah medio que ya me acordé hay dos cosas aquí que vamos a ver a continuación yo fui primero para el de la izquierda el camino de la izquierda que estaba ya subiendo ya voy para allá pero les muestro por qué no agarré este camino lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer porque ya van a ver por qué pero no creo que haya una carta de este lado así que prefiero evitar encontrarme con el bicho ese ya les muestro por aquí me debe salir ahí está la está viendo de frente y eso no me agrada eso no me agrada la verdad que no bien está caminando súper lento y bueno el otro camino ya van a ver porque si lo escogí pero no sé si 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 me dio por la premonición hubiese sido mejor el de la derecha encontrarme al bicho y tirarle la pirotecnia no lo sé y aquí nuevamente hay dos primero el de la izquierda es un camino sin salida el cuerpo de un jabalí o un puerco no se ve bien y acá ahí está el fondo el bicho lo llegaron a ver está no sé si si en este punto sepa que Emma estaba por aquí creo que no en el de abajo sí porque la había visto de frente así que aquí sigo mi camino me parece que aquí no hay nada ni pista ni nada aquí hay de nuevo dos caminos el de la derecha creo que no lleva nada ni siquiera una pista ni siquiera una carta nada no se ve nada no se ve nada 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 queda entonces el de la izquierda o recto aquí de nuevo dos caminos pero ese no muestra nada tampoco de todas maneras voy a entrar por si acaso ya lo hice en la partida anterior no sale ningún cambio de cámara para recoger una tarjeta del tarot o algo no una carta del tarot ya lo que queda no hay pistas no hay pruebas no hay nada bien ahí vieron ahí vieron a los dos uy obviamente el bichareco está por ahí ah está agarrado bueno hay dos ellos agarraron y qué casualidad que la vea ahí correr decido no correr ah las piernas la patea pero ahí llega el bicho y aquí ella agarra la piroteca, no, no la voy a prender. No. Ah, y la tiró. De todas formas se deshizo de la pirotecnia, así que creo que fue mejor eso, porque la otra, ella se la tiraba al viejo y esa no era la idea. Se supone, o sea, yo estoy suponiendo que ellos son buenos. A ver qué pasa aquí, ya esta parte no me acuerdo. Creo que no mucho. Quedó ella sola en el carro. No sé si sea buena idea. En fin, ahora entonces nos toca... Dios, estás congelando. Horrible. Es medianoche. También te llena de sangre. Todos están llenos de sangre. ¿Cómo? Ah, con la explosión de Nick, así que hizo... Creo, esa es la única explicación. Una o dos, inquietud, no lo entiendo. Y reconfortar, hiciste lo que tenías que hacer. Prefiero escoger esa, es la mejor, parece. Abby, él te iba a asustar. Estabas defendiendo a ti. No, no... No sé eso por supuesto. ¿Yo lo hago? No, no. ¿Era tú o él? Y, bueno, eso definitivamente no fue él. Mano, esto es tan malo. Oh, mierda. ¿Dónde está Chris Hackett? Chris, ok. Miedo, obvio que no, recelo. Ella es buena, ella es la que salió en el prólogo. ¿Quién está ahí? Necesito tu ayuda. Por favor. ¿Quién eres? Mi nombre es Laura Kearney. ¿Qué? No me dejó, no está seguro aquí. Uh, sí, hay una chica chica con un arma que mató a gente. No me mató a gente. ¿Qué? Dios mío. ¿Laura Kearney? ¿Tú es Laura Kearney? Sí. ¿Tú deberías estar trabajando, uh, ayudando a la oficina de la oficina, ¿no? ¿Y no hubiera nada? ¿Tú y el chico, qué es su nombre? ¿Más? Sí, Max. Sí, 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 sí. El señor Hackett dijo que te cambiaste tu mente al último momento. Dios mío. Creo que debemos escuchar a ella. Dentro. Uh-huh. Obviamente, eh, sí. Ok. Voy a abrir la puerta, lentamente. Justo, mantén las manos, ¿ok? Ok. Ahí está. Con un parche en el ojo. Y de nuevo con la divina, eh, bruja, hashtag, hashtag, no, slash, gitana. Aquí estamos de nuevo. Solo... Tú y yo. ¿No? Tranquil. ¿Por qué no nos veamos otra vez en lo que te encontró? Justicia. Veamos por an el ojo. No exactamente en algunos casos, pero causa y efecto. Actions and consequences, there's a balance to everything, and we all play a part in making sure the scales aren't tipped. The moon, how poignant. Tonight of all nights, to harness your fear and anxiety and turn them into intuition. If you can do this, and plan ahead, your cunning might just save your life. Now tell me, would you like to delve deeper into one of many possible futures? Claro, ver más. Make your choice. Bien, la primera vez escogí The Moon, la luna, en esta ocasión. Pero, 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 estoy grabando. No recuerdo cuál fue la premonición de la luna. Así que en esta ocasión voy a escoger Justicia. En algún momento de repente me acordaré de la premonición de la luna. Vamos a ver la justicia en esta ocasión. No, la entendí. Off you go then. Top, top. One down, remember. Isn't that terribly exciting? Bien, en esta parte creo que vamos al pasado. A ver, ¿qué fue lo que pasó esa noche antes de que empezara el campamento? No, 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 no. Bien, aquí está la policía Debo aclarar que ya esta parte no la vi No la jugué, hasta aquí fue donde llegué Antes de esto pues Llamar, no No, no quiero, no quiero Voy a hacer el dormido, bueno la dormida Quedé hasta cuando ellos le abrieron la puerta A ella Esto no lo he visto así que vamos a ver Que es de nuevo, ahora si a terminar el juego Como es Bien, el policía Arrastrando a su amigo Max, creo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ma'am Esto va a ser un poco Ahí está, ahí se convirtió Max Y esa luz Se desmayó ¿Qué tal? de maxi y y y y y no sé no sé si sea buena idea pero viéndolo desde el punto de vista que Max se convirtió en hombre lobo y ella sigue viva, simplemente amarrada, eso sí pienso que el policía tampoco es malo que es alguien bueno, pero Dios mío no saben ser buenos eso es lo malo así que, ok le voy a hacer caso pues yo soy Laura Kearney Laura Kearney ¿con quién estás viajando? ¿y cuál es tu relación? Max Brinley, es mi abuelo ¿dónde fuimos la noche? ¡Hackett's Quarry Summer Camp! ¡Ya sabes esto! ¿Qué has hecho con Max? No, yo le pido ¡Ahora responde! ¡Eso es como funciona! Quiero saber necesito respuestas pero ni modo obediencia ok ok ¿Qué quieres saber? oh bueno ah ¿por qué fuimos a Hacker Square la noche? Max y yo somos camp counselors oh ¡Bullshit! ¿Qué counselors no hacen hasta hoy? te dije nos fuimos y nos llegamos early nos pensamos simplemente ir a la camp ¿por qué no vas a ir a la motel como te dije? porque nos fuimos como nos fuimos más cerca del camp y nos fuimos ok sheriff north 668 esa placa sheriff no significa mucho ay dios difícil situación no quiero pelear no quiero pelear quiero saber qué está pasando ok sheriff hackit 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 like chris hackit don't change the subject what the fuck is going on here man you have no idea what's going on here got a goddamn clue you just stepped in some great okay go ahead and kill yourself cosmic type young lady and your only option is to buckle the fuck up and do what I say do you understand creo ¿por qué se tiene que poner así? o sea está como como loco ¿será que este es el hermano del Chris Hackett? ¿puede ser? no sé a ver deja de intentar intimidarme por favor deja de decir estupideces prefiero el de la izquierda porque si es bueno o sea es verdad no se tiene que comportar de esa forma pero vamos a ver no se convirtió en hombre lobo dile la verdad písela písela ¿qué? ah por cierto espérate 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 un momento que tengo que recordar ¿cuál fue la que vi? esta tengo que recordar la premonición ¿cómo la repito? cuadrado justicia ojo por ojo no exactamente pero causa y efecto actos y consecuencias todo tiene un equilibrio y todos tenemos un papel para mantenerlo ay dios mío no sé si sea buena idea no quiero disparar leje el hermano de Chris Hackett bueno eso parece entonces ¿quiénes son los cazadores? a la madre ahora sí vi la premonición de este en la primera partida que hice y pareciera como que este policía está tirado en el piso y ella simplemente agarra la llave aquí le dispara pero Julieta es con la carta justicia o sea que ¿que se está haciendo justicia por matarlo? no sé no sé no me voy a hacer bola mejor voy a ver qué pasa de repente se lo muerden y se va a convertir y tengo que dispararle puede ser arremeter no quiero pelear ahí está Max ok ahí está vivo ay miércoles ahora sí pensé que más se había convertido pero está prácticamente en cuero o sea ¿qué pasó? gritar no sirve de nada preocupación ¿qué? todo mistilado pero más o menos intacto creo ¿laura? ¿por qué estoy en grado? ¿qué? Quiero decir, después de ser atacado, la siguiente cosa que sé es que me desperté en una celda de cárcel y tú estás muerto y ahora estás vuelto de nuevo y estoy súper muerto y hay sangre y cosas, todo el mundo. Quiero decir, ¿qué le pasó? Dije toda la verdad. Ay, miércoles. Estos son el tipo de respuestas que no sé cuál escoger porque no me gusta como ninguna de las dos. Pero vamos con el de la derecha. Exacto. No, él no me torturó. ¿Quién crees que este hombre es? El sheriff de North Kill, aparentemente. ¿North Kill? Sí. Max. ¿Qué? ¿Has visto hasta la mapa? Hackeyt, en North Kill, esa es la ciudad. Oh. Y se vuelve mejor. Tengo que mirar su nombre, y... Hackeyt. No. este está como loco no necesitamos tu permiso no sé qué hacer es que yo lo que haría sería comportarme tratar de buscar el momento preciso indicado para saber qué está pasando de repente seguir actuando hasta ver qué pasa y ya después si es algo malo agarrotarme pero no quiero que sea demasiado tarde voy a escoger obediencia el policía no se esperaba esto no sé si fue bueno en sus barras más el turn no voy a ir a la hora de hablar aquí ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Bueno chico! ¡Hey! ¡Stop struggling! ¡Hey! ¡Leave a él alone! ¡Sí! ¡Leave a él alone, a**o! ¡A**o! ¡Nos vemos en la cárcel, no creo, bueno... Hay un remedio de cárcel, cárcel. Hay un remedio de cárcel. Ay un remedio de cárcel. Con la cuchara. Espera, espera. Ay un remedio de cárcel. Ay un remedio de cárcel. El mundo agarra la tarjeta. La carta del tarot. El mundo. Los caminos de los viajeros son directos, aunque no siempre. A veces se entrelazan con otros. Compasión sobre la ira necesitarás amigos. No somos conscientes del peligro que corremos hasta que no nos metemos en la boca del lobo. Ay Dios mío, estas palabras realmente confusas. Confunden. Ok, a ver, por la cuchara y tratar de sacar la piedra. ¿Para qué? ¿Para pegarle al policía? Sí, eso podría funcionar. Sí, esto debería hacerlo. ¡Bien! 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 Un huequito, ¿para meter la mano? No. ¿Quién dejó eso ahí? No sé qué hacer. Tengo mayo. Quiero que todos salgan vivos. Pero bueno, no quiero decepcionar a nadie. ¿Qué pasa? Me da un saludo. Dime un descanso. Dime un descanso. ¿Por que se nos salga por aquí, eres un descanso, madre de mierda? Claro. ¿Por que se salga por aquí? Ups. ¿Responderemos tu pregunta? ¿Qué quiere decir con eso? Ahora sí le voy a responder mal. ¿Qué debe de decir eso? ¿Qué debe de decir eso? Dios mío, quiero saber. Quiero saber que... ¿Qué le sucedió a Max? Fue mordido. Vi que explotó, se convirtió en nuevo, pero ahora está bien. ¿Será que hay algún antídoto? Bueno, ella llegó sola acá. Dos meses después, wow, súper. Pero... ¿Y Max? Es que esa es la cuestión. Ella está con una herida en el ojo y está sola. Y matando a los bichos eso. O sea, que alguien me explique. Pero ok. Seriedad, ¿estás bien? ¿Estás bien? Es solo un dedo. Se saldrá. Quiero decir, la interrogación. Oh. Sí. No. No. Muchos han intentado, muchos han fallido. No. Estoy siendo serio, Max. No. No. Nada que lo dije ha hecho a él parecer menos enojado. ¿Se ha preguntado cómo te sentiste? Sí. ¿Por qué? ¿No te lo preguntaste? No. Ah. Rude. ¿Y ahora? Oh, hey. ¿Has visto su nombre? ¿No es realmente Detective Dick Whippet? Es Hackett. Sheriff Hackett. ¿Crees que es relacionado a Cris Hackett? Oh, Dios mío. ¿Crees que Cris Hackett? Sí. ¿Quién es Cris Hackett? Como en el campo líder, Mr. Hackett, de Hackett Square. ¿Recuerdas? Ok. El... Man. La última noche se siente como un tiempo de vida. ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Cuándo nos instalamos? Quizá es una... Un tipo de... 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 ¿Qué? Ok. Él no se está acordando de muchas cosas. No sé si es cierto o si es malo. O sea, no sé. A ver. Reflexión. No actúa como un secuestrador. Recelo. Una trampa. Es que... Exacto. No actúa como un... Secuestrador. Un poco más locos. Un poco más locos. Un poco más locos. ¿Qué? Pues... Tienes que... A veces las cosas no hacen sentido. ¿Qué y entonces? ¿Estamos justos en una cárcel de abuelo para el resto de nuestras vidas? No será para siempre. Frustración. Anímate. Las dos son como lombis. No, este juego... Este juego... Definitivamente que sus respuestas son súper extrañas. Animar. Anímate. O sea... Es como raro, pero... Creo que entiendo lo que... A lo que quieren llegar, pero es que... Dios mío. Enredan. Y me imagino que ese es el punto de ellos. Lo que ellos quieren lograr. Que uno se enrede escogiendo la respuesta. Animar. Exacto. ¿No tienen familiares que los puedan buscar? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Vi la letra, Max. ¿Qué estás hablando? La letra de rejección para la escuela. La encontré en tu bol. ¿Tienes que me puso en mis cosas? No puedo creer que no me lo dijiste. No sé, estaba siempre en vista. ¿Tienes estudios eran buenos y escribiste un buen ensayo? Sí, aparentemente no es suficiente suficiente. ¡Dios! Estás haciendo planes, Max. ¿Qué diablos? No sé, ¿qué quieres decir? Oh, vamos a pasar un buen rato aquí conversando. Lo siento más, sacaremos algo... Sarcasmo, perdón. Algo como... Lo siento por mentir. Pueblo y repito, no quiero pelear. Empatía. Yo le siento, Max. Esto... Esto realmente suena. Es no lo peor que suceda este año. Te lo siento. No debería haber mantenido lo de vosotros. Sabes que puedes hablar conmigo sobre todo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok. No sé, no sé, no sé. No, 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 no. ¿Qué si no es un policía real? Bueno, tiene que ser malo, pero creo que es un policía real. Estamos en una estación de policía. Bueno, sí, pero no hay nadie más. Quizá él no sea un policía. Especialmente la whole hack and hack it thing. Let's just go with the idea that they're both in on it. Okay. So we're supposed to meet Chris Hackett at the camp. And instead, there's nobody there. And we get attacked by... Something. And then the cop shows up. Uh-huh. That part's all fuzzy for me. Meh. Like, I remember the steps and... A smell like wet fur and a... A dog collar with the name Ian on it. Ian? Uh-huh. I don't think it was a dog that attacked us. Whatever it was, was big. Like, person-sized big. Yeah, it really did a number on you. Like, I'm surprised you're not more messed up. Like, I vividly remember the things teeth ripping into you. Uh-huh. What is messed up about that is... Laura, I don't have a scratch on me. What? Hey. Okay, so weird question. Do you remember... Before we got lost? You got lost. Yeah, but before that, I was all like... Whoa, look at the moon. It's so big, so cool to see a full moon in the middle of the woods. And you were all like, yeah, no shit, Max. It happens once a month. Yeah, so... Right, so... You know... Full moon. Mm-hmm. Yeah. Werewolves? 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 What if... Uh... Okay. No. Stop. I'm just saying, you know... Maybe there's a slight chance... It was a werewolf. Werewolf. Are you out of your... What? What's that? Goddamn mine? Werewolves? Seriously? What the fuck? What? 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 What's so funny? I said literally the exact... I said literally the exact same thing. Okay. Do you... You got anything better? I mean, like... Zombies? Aliens? Time hopping draculas? Yeah. I said... Ryan, cierra la puta boca... No! No... Ella les está contando lo que está pasando. Simplemente ellos estaban dialogando y estaban sopesando el asunto y tratando de buscarle una respuesta a todo lo que estaba pasando. Así que, no, no vayas a ser agresiva Exacto Todo exacto Es que se trata de mantener una mente abahora, ¿Okey? Es como tus historias del Dios ¿Cómo se trata de las historias del Dios? Es que son... Es un historias del coche Tiene que haber una explanación racional Para todo, para todo de esto Vale, no estuviste hablando tan racional Cuando separaste mi mano de la sangre Me dijiste que Y si fuese una roma con la que se lóa La porra del cerebro incluye, una ferma perfecta El ojo, quiero ver, quiero ver, quiero ver, ah Uff, ok, vamos a ver, vamos a ver que le pasa en el ojo